Bueno, muy contentos, felices que comience la parte grupal. Ha sido una semana muy dura, de mucho esfuerzo físico, pero seguimos confiando en Dios que comience el torneo para arrancar. Estamos ansiosos y esperamos hacer un torneo extraordinario. Bueno, con mucha expectativa de comenzar ya próximamente los entrenamientos grupales. El equipo en la última semana ha tenido, desde lo físico, un desempeño muy bueno. Muy felices porque no hemos tenido lesionados en el plantel, trabajando con el 100%, así que expectantes para muy próximamente comenzar con los entrenamientos grupales. Bueno, y por suerte el grupo de cara al inicio del torneo está con mucha ilusión, con mucha ansiedad también, porque todavía no tenemos confirmación de fechas, pero bueno, ya sabemos los rivales que nos tocaríamos, ya tenemos en vista cuál sería el primer mes de competencia, así que con mucha ilusión, con mucha expectativa, y gracias a Dios con el 100% del plantel completo.